Esta es una historia de pasión, coronas de europel, canción protesta, depresión, acoso y adicciones. Así fue el maltrecho matrimonio de Amparo Muñoz y Pachi Andión. Amparo y Pachi se casaron el 16 de mayo de 1976 en la ermita del señorío de Andión, en Navarra. Ella tenía 22 años y él 28. La boda, celebrada al aire libre, por momentos parecía más una romería popular que un enlace religioso. A la ceremonia acudieron más de 5.000 personas e incluso fue retransmitida en directo por la radio. Hoy Amparo Muñoz y Pachi Andión se casan en Navarra. Ella luce un vestido de época romántica. A los novios se los ve felices y radiantes. Como era de esperar, la fama de los contrayentes había atraído multitudes. Ella era una de las mujeres más bellas del mundo, ratificada con el título de Miss Universo dos años atrás y reconvertida en actriz de prometedora carrera. Él era uno de los cantautores más combativos, famoso por sus canciones contestatarias y su compromiso izquierdista. La pareja se había conocido solo tres meses antes. Si bien era cierto que eran muy diferentes, ese día, frente a la ermita, subidos en una tarima en medio del campo, vestidos de blanco y apasionadamente enamorados, formaban la imagen perfecta del atractivo y la felicidad. El cantautor y la Miss parecían símbolos de la nueva etapa de libertad y modernidad en la que acababa de entrar España. Pero no tardaría mucho en saltar todo por los aires. Concretamente, 14 meses. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Amparo Muñoz y Pachi Andión se conocieron en 1976 en el rodaje de la película La otra alcoba. Su director, Eloy de la Iglesia, fue de los primeros en notar que entre los protagonistas pasaba algo fuera de la cámara. Tras las tiranteces de la pareja, había una terrible atracción física. En parte, el film se prestaba a ello. Estaba lleno de escenas tórridas en las que la pareja tenía que besarse en la ducha, en la cama o incluso revolcarse sobre un charco de gasolina en una especie de fantasía sexual. Pero lo mejor de todo es que la trama de La otra alcoba funcionaba casi como una curiosa metáfora del origen de sus actores. Amparo interpretaba a una bella mujer casada con un millonario estéril, que inicia una aventura con un rudo empleado de gasolinera con el objetivo de quedarse embarazada. Y aunque en la vida real Amparo venía de una humilde familia de Vélez Málaga, su belleza le había funcionado como pasaporte hacia otro mundo, el de los ricos y poderosos. Un mundo muy alejado del de Pachi. Él procedía de un entorno que había sufrido la represión del franquismo de forma muy honda y encarnaba en aquellos días de la transición el ejemplo puro de artista rojo que clama contra la represión y pide libertad. La ficción se volvía realidad y Amparo y Pachi se casaban apenas un mes después del estreno de la película. Durante la ceremonia Andión expresaba sus dudas de fe, lo que provocó una queja posterior del obispado. Estaba siendo coherente consigo mismo. El cantautor reconocería incluso haber militado en el FRAP, un grupo armado de extrema izquierda por el que había pasado dos años exiliado en Francia. En París conoció a Jacques Brel, vivió mayo del 68 y se relacionó con grupos antifascistas. Que un hombre con esos intereses intelectuales y políticos se casase con una ex-miss provocaba, entonces, cierto escepticismo. Así lo contaría el propio Pachi años después. Se me criticó mucho desde la militancia. Pero hubiera hecho lo mismo si hubiera sido la hija del portero. Aunque evidentemente ella no era cualquier mujer. No, no era cualquier mujer. Era la mujer más guapa del mundo, nada menos. Ganadora del certamen Miss Universo 1974. Miguel Fernández, periodista y escritor. Autor de la biografía de Amparo Muñoz, La vida rota. Ella tenía un trabajo menor, cualquier muchacha de su edad, una málaga que tampoco es la ciudad escoyante de hoy. Y fue a llevar unos anuncios de publicidad al diario Zoom. Allí la abondó el director y le dijo, hay un concurso, un certamen de belleza en un pueblo en Belén Málaga. ¿Por qué lo te presentas? A ella le sonó bien y aprovechando que sus padres habían salido de viaje, pues se plantó en Belén Málaga sin demasiada expectativa. El acto estuvo conducido precisamente por María Teresa Campos. Allí se impuso con facilidad, recibió el título de Miss Costa del Sol, que incluía la presentación en Lanzarote al certamen de Miss España. Pero Amparo siempre contó que ella no leyó esa letra pequeña del contrato. Que se le contaron que tenía derecho como ganadora a un viaje a Islas Canarias y que ella vivió todo el verano con esa ilusión. Cuando se presentó en la oficina de los organizadores del certamen a preguntar cuándo se marchaba a la Canaria, dice, mira, te estábamos buscando. La próxima semana y vas, pero, a participar como representante de la Costa del Sol en este certamen en Lanzarote. Amparo llegó a Lanzarote, sede del concurso de Miss España 1973, como una joven prácticamente anónima. Salió de allí elegida como la guapa oficial del país. En aquel momento los fotógrafos y periodistas empezaron a rodearla y no dejarían de hacerlo jamás. Ella misma lo recordaría así. Empecé a sacar mis armas, a ser consciente de mi sensualidad. Entre ese enjambre de cámaras comprendí que la belleza podía abrir todas las puertas. ¡Qué ingenua fue! Su vida cambia a velocidad de vértigo. Se traslada a Madrid, donde le presentan al productor José Luis Dibildos, el marido de Laura Valenzuela, que le ofrecerá sus primeras películas. Vida conyugal sana y Tocata y fuga de Lolita. No es el único que ha puesto sus ojos sobre Amparo. El actor Máximo Valverde se ha prendado de ella por su foto y no para hasta conseguir su número de teléfono. Cuando la llama y empiezan a salir, se enamoran profundamente y Máximo rompe con la que era su pareja oficial, una tonadillera llamada Isabel Pantoja. La carrera de Amparo como actriz continuaba viento en popa. Acababa de trabajar con Vicente Aranda en la película Clara es el precio cuando tuvo que cumplir el compromiso acordado con Miss España. Viajar a Filipinas para el concurso de Miss Universo. A partir de los finales de los años 60, este grupo que organiza el certamen se lanzan a la aventura internacional y descubren todo un filón, que es convertirse en agentes de promoción para gobiernos que tienen un problema de visibilidad de imagen exterior. El primer ensayo lo realizan en la iglesia de los coroneles y resulta todo un éxito. Eso no pasa inadvertido para un régimen como el de la familia Marcos y piensan que es una ocasión extraordinaria para ellos desarrollar la misma campaña de promoción. Para eso hacen inversiones millonarias porque acondicionan hoteles, preparan avenidas. En fin, hay todo un río de oro, un río de dinero para que todo el país esté a punto para esos factos que además no se limitaban solo al acto mismo de la elección de la Miss, sino que condenaban un programa de actividades, premio, con la recepción a las participantes, a los miembros del jurado, a una serie de invitados especiales entre los que se encontraba en ese año de 1974 el yerno de Franco, el marqués de Villaverde. Todo pensado para que Filipinas durante un mes estuviera presente en las principales cabeceras periodísticas internacionales, ofreciendo una imagen de lugar paradisíaco, desarrollado, seguro, donde pasar unas estupendas vacaciones. Al llegar a Manila, Amparo se encontró con una nueva escala de lo ya vivido, que no era poco, porque para entonces ya había recibido ofertas para dedicarse a la prostitución de lujo en las altas esferas de Madrid. Pero lo de Manila iba algo más allá. En el certamen se celebraban orgías y bacanales entre las participantes y poderosos hombres de negocios y políticos. Aquello fue un espectáculo terrible para las mujeres, donde se humilló a las mujeres, donde los oficiales del régimen filipino ejercieron una especie de derecho de pernada sobre las participantes, en fin, donde todo fue muy lamentable y ella tuvo la prudencia y la perspicacia para saberse escabullir de situaciones complicadas. Amparo no habla inglés, se siente sola y perdida en medio de un espectáculo tan grande. Pero acude en su ayuda una dama llamada Consuelo de la Riva de Preissler, que además resultaba que era familia de Isabel Preissler. Amparo iba ligera de equipaje, como iba a su ona, como no la acompañaba a nadie, la mujer se presentó allí poco más que con lo puesto, con dos vestidos de tal, pero no para poder cambiarse con la rapidez y la figura que exigía en la sucesión de eventos que se iban desarrollando. Ella empezó a sentirse mal y a dejar de ir a cosas y tal, porque no quería arrepentir el vestido que ya se había puesto el día antes o el día posterior. Mira tú por dónde que en uno de esos los saraos se le acercó una señora. Empezaron a hablar las señoras. Pues yo tengo una sobrina que vive en Madrid, que está casada con un cantante. Pues yo no estoy aquí mal porque no tengo mucha ropa que afroderme. Ah, pues esto se arregla. Y esta señora la introdujo en lo mejor de la sociedad argentina de la época y puso a un modisto a su disposición que la vistió a una velocidad de la cetella. En fin, que ayudó a que las cosas fueron como ya sabemos que fueron. Va tejiéndose una corriente de simpatía hacia la chica española, como la llama incluso Imelda Marcos. Y se produce el milagro. Miss Universo 1974 es Amparo Muñoz. El sueño se había hecho realidad, pero muy pronto iba a quedar claro que Amparo era solo un peón de un juego de intereses políticos y económicos internacionales mucho más grande que ella. La siguiente en la lista, después de Grecia y después de Filipinas, el siguiente cliente tenía todos los puntos de ser España, porque se encontraba en la misma situación que en los anteriores. Un problema serio de imagen y prestigio internacional y con una industria turística en alfa. El cliente perfecto. Y habían invitado al mercado de Bellaverde. Entonces ocurre un hecho del todo inesperado y es la famosa felitis del caudillo, la primera enfermedad seria que tiene el dictador. Y a partir de ahí, las autoridades del régimen se dan cuenta de que tienen un problema grave para mantener en orden. A ver, ¿con qué otra noticia podían sonapar algo tan grave como la primera crisis seria de continuidad del franquismo? Bueno, pues Miss Universo, claro. Entonces se hicieron, porque luego nos reconocieron así, que se hicieron algunas gestiones por parte del Ministerio de Información y Turismo y del Ministerio de Exteriores sobre la organización que ya hemos dicho que estaba toda receptiva a esperar noticias de España. Y a eso le sumamos un factor más. Y es que la esposa del dictador en Filipinos, la señora Inelda Marcos, pues habían querido ser Miss. Y la señora Marcos quedó deslumbrada por la belleza de la española. Pues la suma de todos esos factores ayudaron, ayudaron porque el gran factor fue la belleza, sin duda, de Amparo. Enseguida, Amparo descubrió que la fantasía que vendía Miss Universo escondía una manipulación y un control propios de una pesadilla. La pusieron bajo la tutela de una chaperona, una mujer encargada, en teoría, de protegerla, pero que en la práctica estaba allí para controlarla y evitar que hiciese nada que se saliese de un guión planeado al milímetro. Era solo una marioneta en manos de una empresa dispuesta a sacar todo el rédito posible del triunfo de la belleza. Ella, claro, cae en la garra de una organización que no conoce límites en su gestión y en su búsqueda del beneficio económico. Entonces, la Miss queda atrapada. A la Miss se la despoja por completo del menor derecho a la intimidad, del menor derecho a la vida privada, de la menor dignidad. Y ese es el panorama en el que, de la noche a la mañana, una muchacha de Málaga, que hasta hace año y medio vivía con su familia, tenía un novio que venía por ella en una moto, lleva una vida feliz, va al cine los dos hijos, de buena primera, se encuentra viviendo en la quinta avenida, en un piso del que no puede salir, en el que no puede ir ni siquiera sola al baño, donde el teléfono existe cuando lo decide la organización, donde la están escuchando mientras ella está hablando con su familia, la están escuchando, donde no puede apenas hablar con su novio, es decir, una jaula absolutamente de oro. La historia del reinado de Amparo Muñoz como Miss Universo tiene giros dignos de los thrillers y conspiraciones que hacían furor en la década de los 70. La metáfora y el simbolismo eran obvios. Una mujer anónima que alcanza fama y éxito gracias a su belleza para descubrir que eso es solo otra forma más de explotación. Y así lo supieron ver dos personajes inesperados que estuvieron a punto de intervenir en este drama, Jane Fonda y Angela Davis. Amparo consigue transmitirle signos de inquietud, de preocupación a su novio, a Máximo Valverde. Y claro, Máximo coge un avión y se planta en Nueva York y claro, le dicen que no puede verla, que ya la avisará, que tal, que cual. Les dejan una noche cenar y tal, les dejan verse y ahí ya le cuenta todo lo que está pasando y lo mal que está y lo desesperada que está al borde de cometer cualquier locura. Y Máximo pues se va a la sede y busca a los señales que conoció en España y allí llegan, lo reciben y en explicar lo que saben lo que está pasando y que estamos en esta luna de la locura y puede hacer cualquier desgracia. Ellos le dicen que sí, que lo van a estudiar, que no tiene que provocarse de nada. Toma el ascensor para salir a la calle, el ascensor se para, entran dos tipos y cuando el ascensor echa a andar, esos dos tipos le pegan una paliza de muerte. Máximo busca la ayuda de un periodista, el corresponsal de Radio Nacional de España en Nueva York, Cirilo Rodríguez. Entonces, Cirilo con gran abudeza le dice, pues mira, aquí hay un grupo de mujeres que están preparando la celebración el año que viene, 1975, del Año Internacional de la Mujer. Yo te voy a poner en contacto porque, claro, si ellas supieran esto, al frente de ese grupo estaban James Fonda y Angela Davis y a ellas les parece que es el grandísimo argumento para denunciar la situación de la mujer en una época que ya se presuponía moderna y distinta. Y conciertan una cita para verse con Amparo y preparar una rueda de prensa, una denuncia mundial de los métodos que sigue esta gente de la organización del mismo universo. Amparo había superado un poco a la vuelta y aquello que le debieron contar del feminismo de James Fonda y de Angela Davis y de tal y cual. Yo creo que no, tampoco se le dio a entusiasmar y también le sonó un poco a chino. Tiempo después, la propia Amparo comentaría algo al respecto. Me parece denigrante el ser Miss. Aunque debo aclarar que yo respeto mucho personalmente a las Misses, pero me molesta todo lo que rodea y trae consigo. A ella le trajo desmayos, ansiedad, insomnio y un diagnóstico de depresión nerviosa que la empujó a abandonar la corona apenas seis meses después de su nombramiento. De hecho, la arrojó por una ventana y, como era bisutería, se rompió en mil pedazos. Fue un escándalo mayúsculo. Valeria Vegas, escritora y guionista. En ese momento se vivió como un acto de rebeldía, pero sin la conciencia de hoy en día de lo que supone renunciar a una corona, todo el tema de las Misses o lo que se puede ver como cierta cosificación. Es decir, no existían estos términos que luego se han empleado tan extremos de si te tratan como ganado y demás que la propia Amparo empleó tiempo después. Se vio como un acto rebelde. Yo creo que además no sentó bien porque al final la sociedad es una extensión también del propio negocio en sí, de las Misses. Y eso fue como la primera situación que hizo tildar a Amparo de ser una persona complicada. Luego, en torno a la rajar la corona y lanzarla y demás, esto lo contó ella misma. Luego se ha dicho que había mucho también de leyenda. Y junto a la corona de Oropel, Amparo también renunció al dinero y los contratos que le quedaban por cumplir. Le daba igual, porque tenía un deseo. Continuar su carrera como actriz. Las películas que ya había rodado se estrenaron con el reclamo del título, abandonado, de Miss Universo. En su siguiente película, de prometedor nombre, Sensualidad, formó pareja con Fernando Fernández e interpretó a una prostituta de lujo que había asesinado a su padrastro por abusar de ella. Todo esto mientras en la vida real tenía que esquivar como podía el acoso que sufría por parte del director del film, Germán Lorente. Lorente me prometía el oro y el moro, hasta escriturarme casas si accedía a sus proposiciones. Pretendía comprarme, me trataba como a una puta. Con dinero, pensaba él, se compraba todo. Era repugnante. Al final un día tuve que casi pegarle para que no se metiera conmigo en el vestuario. Ahí estalló el escándalo. Amparo se quejó a los productores, que se ofrecieron a cambiar de director, pero ella se negó. Aducía que ante este tipo de situaciones casi siempre se trataba de hombres casados y, a la larga, serían inocentes las que pagarían por ellos si eran despedidos. En el 76 llegó La otra alcoba, donde conoció al joven cantautor Pachi Andión, de 28 años. Él empezaba a dar sus primeros pasos en el mundo del cine. Parecía perfecto para encarnar a un héroe de clase obrera que es, en cierto modo, explotado sexualmente por una pareja de millonarios. Durante el rodaje, el hoy de la iglesia los obligaba a repetir una y otra vez las escenas en las que sus personajes, como se decía entonces, daban rienda suelta a su pasión. Y acabó ocurriendo lo inevitable. En palabras de la propia Amparo, Y pocas cosas encarnaban mejor el tropo de la masculinidad protectora y noble que un vasco de voz profunda con camisa de cuadros y pantalón de pana. Amparo cayó bajo su influjo y el joven vasco también quedó prendado de ella. Ella rompió con Máximo Valverde y él con su pareja del momento, y se instalaron juntos en el piso alquilado de él, en el rastro. Había una fuerte conexión física entre los dos, pero pronto quedó claro que, como pareja, Pachi y Amparo eran incompatibles. Él mismo declararía más tarde. Yo decidí casarme con una persona con la que entendí que se podía iniciar un proyecto de vida que, efectivamente, rápidamente se descubrió que no. Porque en 14 meses de matrimonio nos separamos cuatro veces. Carlos Ferrando, periodista, autor del libro La Delgada Línea Rosa. La historia de Pachi fue tremenda para todos los que teníamos Amparo. Parecía que el chico de izquierdas iba a salvarla de todo lo que le había pasado, etcétera, etcétera. Y el tiempo no tiene la razón. La gente que la conocíamos mucho, sabíamos que esa pareja no iba a funcionar porque nadie nos creíamos. Eso de 1, 2, 3, 1, 2, 3, el que el rastro viene, tacatacataga. No, no lo queríamos nada porque era un señor que tenía muchísimo dinero. Y claro, lo que cantaba no tenía nada que ver con su estatus social. Aquello no podía durar porque eran claramente polos opuestos. Entiendo que les llevó cierta pasión sexual, animal, a juntarse y con la misma pasión y brutalidad a desjuntarse y a separarse. Porque parece ser que él le reprochaba a ella demasiadas cosas y no estaba muy conforme con lo que ella representaba. Cosa que es un poco incoherente porque a la vez parece ser que es lo que él anhelaba de ella o deseaba poder cambiarla y no salió tal y como él deseaba. Amparo fue más concreta y dura en sus memorias. De Pachi solo tengo malos recuerdos. Se había casado para que yo fuera su esclava, para que no trabajara y me limitara a estar en casa esperándolo. Lo pisoteó todo. Mis ilusiones, mis inquietudes, mis anhelos, mi amor. Me anuló. Además, se produjo una siniestra coincidencia con lo que le ocurría a la protagonista de la otra alcoba. En la película, el personaje que interpretaba Amparo sufrió un aborto y a partir de ahí se desencadenaba una depresión. En la vida real, al poco de casarse, Amparo también se quedó embarazada y al tercer mes sufrió un aborto. Los primeros dolores se presentaron una noche. Como estábamos enfadados, no le dije nada a Pachi. Al tercer día no había forma de controlar la hemorragia. Tiempo después, Pachi declaró en una revista que en realidad no había sido un embarazo, sino una falsa alarma. Él sabía de sobra que estaba mintiendo. Con 22 años, la actriz cayó en una depresión y no encontró soporte en su ya arranqueante matrimonio. Hasta llegó a apodar a su marido como el triste, porque según ella tampoco la apoyaba en su trabajo. Siempre me decía que yo no era una buena actriz y que lo único que buscaban los directores de mí era mi físico, que salieran pelotas. No me dejaba desarrollarme. En aquel momento me llovían los contratos, pero empezó a crearme una inseguridad tremenda diciéndome que era mala actriz. Me cortó las alas. Por su parte, en una entrevista concedida poco después, Pachi concluía. El matrimonio con Amparo fue una pesadilla. Una tontería de principio al final. Si es que me casé solo porque estaba muy buena y quería hacerle de pigmalión. Que estudiara, que leyera… Quería que se pasase a mi bando. Pero no hubo manera. Fueron diez meses espantosos. A pelea diaria. Con la pareja ya rota de forma inexorable, Pachi inició una relación con Gloria Moniz, una joven de la alta sociedad madrileña y exnovia de Palomo Linares, con quien acabaría casándose. Y Amparo empezó a salir con el director y productor Elías Queregeta, que fue, en sus palabras, una de las mayores influencias de su vida. Con el único director que yo sé que tuvo una relación fue con Elías Queregeta, que era productor y también director, y que se enamoró perdidamente de ella. Elías la salvó una temporada de los problemas que tenía de adicción a Amparo. Sus dos años de relación, del 77 al 79, pasaron desapercibidos para el gran público, ya que, a diferencia de lo ocurrido en su matrimonio con Pachi, Amparo y Elías apenas salieron en prensa. Formaron una pareja más o menos estable, en la que, un poco a modo de ese pigmalión que había querido ser Pachi, él la animaba a leer, aprender y la protegía en lo profesional. La ayudó a conseguir papeles de más enjundia, como el de Mamá cumple 100 años, de Carlos Saura, que, según contaba la sincera Amparo en su autobiografía, tenía tan mal carácter que, me refugié detrás de la silla de Rafael Aparicio, mientras él gritaba como un poseso. Para no dar más rodeos, diré que, descompuesta, me cagué en las bragas. Estaba bien considerada como actriz. Amparo funcionó perfectamente en el cine. Aunque el romance de Amparo con Elías Queregeta terminó, él se mantuvo como un buen amigo el resto de la vida. Tras la ruptura con Elías, se inicia un breve pero triste episodio en la vida de la actriz. Se enamora del mexicano Tomás Farcas, pero tiene una aventura con un piloto, del que se queda embarazada. Aunque Farcas se ofrece a hacerse cargo del niño, tras un ataque de celos en el que el piloto la amenaza, Amparo decide abortar. Tuve que pasar por la consulta de ocho médicos para poder abortar. Todos pretendían acostarse conmigo antes. Después del aborto, Farcas la rechaza y Amparo vuelve a Madrid. Es entonces, en el 81, cuando aparece Flavio Lavarca, un dudoso empresario chileno de aspecto atractivo y en apariencia loco por ella. ¿Quién iba a sospechar que un hombre tan atento, tan cariñoso, tan diferente a los que había conocido hasta entonces, me haría descender hasta el abismo? En un viaje a Venecia, Flavio le ofrece una mezcla de heroína y cocaína sobre la lona de una góndola. No seas tonta, pruébala. No te va a pasar nada, verás lo bien que te sientes. Entonces, Amparo la aprobó, sí, y la consiguiente adicción a la heroína marcó el resto de su existencia. Es inevitable no ver en su trayectoria un camino análogo al de tantos compañeros de generación que se convirtieron en adictos en aquellos años. Pero Amparo rechazó cualquier victimismo sobre el asunto. Esa es la otra constante en la vida de Amparo Muñoz. Siempre que se habla de ella se menciona el título de Miss Universo y la adicción a la heroína, que dan pie para escribir largas peroratas sobre los juguetes rotos. Pero se obvia algo más sutil y también presente. La explotación sexual y laboral a la que Amparo fue sometida por tantos hombres a lo largo de su vida. Se habla de la maldición de la belleza como si eso fuese un castigo divino inevitable, sin pensar en quiénes logran que ese don se vuelva tanto una oportunidad como una desgracia. Para muchas mujeres de su época, sobre todo entre las del espectáculo, el abuso de diversa intensidad era el peaje que había que pagar por ser hermosa. Ya fuera en forma del desnudo, por exigencias del guión, que siempre pedía el destape, o como puro y duro intercambio de sexo por trabajo. De ahí su queja. Hay un momento en el que no puedes soportar que todos los babosos del mundo, con la excusa de darte trabajo, lo que su propio aspecto, que ella misma relata de la siguiente manera. Empecé a verme guapa cinco años después de ser Miss Universo. Un día, Antonio Asensio, el que fuera presidente del Grupo Z, me invitó a una cena y me ofreció un contrato de cinco películas. Aquella misma noche, cuando llegué a casa, al quitarme el maquillaje me dije «Coño, pues realmente no estoy nada mal». Los 80 fueron para la actriz años de decadencia sin control. Se mudó durante un tiempo a Manila, la ciudad donde la habían nombrado la mujer más bella del mundo, para vivir de forma cómoda junto a Flavio. Incluso llegaron a casarse en Bali, en una exótica y colorida ceremonia sin ningún tipo de validez legal en España. Pero en 1984, Amparo rompe con Flavio. Ese mismo año, la actriz coincide con Antonio Flores, el hijo de Lola Flores, en el rodaje de la película El balcón abierto e inician un hacer. Antonio Flores me gustaba. Tuvimos una intensa amistad. Creo que yo le gustaba como mujer. A mí también me gustaba Antonio. Era muy sensual y tenía un cuerpo precioso. Esa relación entre Amparo y Antonio Flores realmente era un vínculo creado a través del peligro, de las adicciones, de una vida bohemia, de la melancolía y todo lo que podía suponer estar en el momento en el que estaban sus vidas. Amparo siempre dice que Lola le procesaba mucho amor y le hubiera encantado tenerla como nuera y demás. Esto también hay que cogerlo a veces siempre con pinzas porque si Lola sospechaba que Amparo no fuese una buena compañía para Antonio, no lo hubiera deseado en ningún momento. Porque Lola Flores al final también estaba muy al tanto de con quién se rodeaban sus hijos sin ser ya una mujer nada pacata. También es verdad que luego se llevaron muy bien en el rodaje del Crimen de los Galindos, que rodaron juntas ellas en el año 86-87, donde se juntaron Amparo Muñoz y Lola Flores y por lo visto fue algo como de volver a reencontrarse felizmente más allá de la unión que tenían a través de Antonio. La prensa los presentaba como la pareja del verano. Amparo Muñoz y el hijo de Lola Flores están juntos. Amparo Muñoz se ha separado de Flavio Labarca y se consuela con Antonio Flores. La Miss Universo reconoce que se siente muy a gusto con el hijo de Lola Flores. Muchos años después, en una entrevista a Amparo le preguntarían si seguía acordándose de Antonio y ella contestaría, siempre. Y de la faraona Lola Flores, que bromeaba, a ver si me traéis un chiquillo. Pero nunca se lo dieron. Su relación fue demasiado corta para eso. La cantante, además de aprobar su romance, también colaboró con Amparo en más de una ocasión para cuidar de su hijo Antonio. Así lo contaba la Miss en sus memorias. Una noche que cenábamos en la terraza de mi representante, estaba desencajado. De repente dio un salto. Quería lanzarse al vacío. Llamé a Lola. Otra vez fue ella la que me llamó. Antonio se acuerda de ti y quiere verte. Le encontré en su cuarto. Estaba muy deprimido. Yo recuerdo perfectamente el tacto de su piel. Nos acostamos juntos. Al marcharme por la mañana se quedó dormido, con ese gesto dulce con el que le recordaré siempre. La relación con Antonio Flores acabó, pero no la relación de Amparo con la heroína. Su adicción provocaba peleas, conflictos y dramas en los rodajes de las películas en los que ella seguía trabajando. Lo que realmente hizo que su vida no fuera como debería haber sido, porque era una vida profesionalmente de éxitos, toda esa tensión que vivía con el mundo de la belleza, etcétera, etcétera, pues la hizo ir a caer en cosas que no debía haber. En 1987 se hizo pública su detención durante una redada antidroga en Barcelona. Y en el 89 unos desconocidos le propinaron una paliza por un ajuste de cuentas. Se había abierto la veda contra ella. En 1990, desde la portada del Ya, Rosa Villacastín afirmaba que Amparo Muñoz se estaba muriendo de sida. Y Tribuna se sumaba al rebufo con el titular, Pánico entre los famosos. En cuanto alguien tenía sida, se decía que era por las drogas. Eso es verdad. La vida tan descabalgada que tuvo Amparo, ahí sí que pudo ayudar. Pero desde luego no se coge el sida por las drogas, que yo sepa. La actriz tuvo que salir en la máquina de la verdad con unos análisis médicos para demostrar que la noticia era falsa. Pero aún así, aquel rumor le costó ocho años de quedarse en casa sin trabajar. Aburridísima y con mermados ingresos. Ella misma contó que de ahí surgió la idea de una tercera boda con su novio de entonces, Víctor Rubio. Estábamos pasando por un momento económico muy difícil. Maika Vergara y su marido pensaron que la venta del reportaje sobre la boda podría proporcionarnos algo de dinero. Aceptamos, aunque luego me arrepentí muchísimo. Mientras estuvo conmigo no dio golpe. Con Víctor, Amparo logró dejar atrás la heroína. El problema es que la cambió por la cocaína, a la que él también era adicto. Cuando se separaron, en el 93, ella se desenganchó de todo de las drogas y se convirtió al budismo, llegando a trasladarse a un retiro durante meses para encontrar esa estabilidad que le había sido tan esquiva y que finalmente pareció alcanzar. Y a todo esto, ¿qué fue de Pachi Andión? Tras romper con Amparo, Pachi volvió al cine para participar en 1982 en la película Asesinato en el Comité Central, de Vicente Aranda, donde interpretó al famoso detective Pepe Carballo, creado por Manuel Vázquez Montalbán. En su papel de detective le toca investigar el asesinato de un trasunto de Santiago Carrillo en una Madrid que hierve de conflictos políticos e intrigas de la transición. El personaje sufre los envites de la violenta policía heredera del franquismo y tiene vitriolo y cinismo tanto para ellos como para el mismo Partido Comunista. Algo de ese descrimiento lo llevaba consigo también para entonces Pachi Andión. Le siguieron otros papeles en películas e incluso le encargaron escribir una canción para la estanquera de Vallecas, otro film de Loy de la Iglesia, con quien había empezado. Realmente la carrera de Pachi Andión en el cine fue bastante limitada, por lo menos no excesivamente trascendente. Su mayor hito era el libro del buen amor y más que nada pues porque se le veía el trasero y era de esos primeros desnudos masculinos, ni siquiera frontales, que se veían en el cine español donde las mujeres ya eran unas cuantas las que se estaban destapando. Luego hizo películas tan frívolas como las de Amparo, igual de divertidas, tipo Caperucita y Roja junto a Victoria Abril y Esperanza Roy, que al final es una metáfora moderna del cuento de Caperucita Roja donde Pachi es el lobo. Más allá de eso, es verdad que luego no llegó a trabajar con grandes directores ni en producciones excesivamente destacadas. Terminando su carrera, creo recordar que una película que se llamaba La sal de la vida, que sirvió de vehículo un poco para lanzar también a Ivonne Reyes, que en ese momento estaba muy de moda. En cambio, la carrera de Amparo sí es bastante destacable. Trabaja con directores como Vicente Aranda, Pilar Miró, Eloy de la Iglesia, con muchos directores que en el fondo tienen filmografías bastante interesantes y de las que ya pudo presumir que bien se fue diluyendo con el tiempo y en los 90 volvió con mucha más fuerza, aunque luego también se interrumpiese. Pachi también trabajó en series de televisión, incluida una adaptación de una novela escrita por él mismo, titulada La virtud del asesino. Y siguió publicando de forma esporádica libros y discos, mientras se convertía en profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Cuenca. Pachi Andión se prodigó poco en los medios. Se dedicó a llevar una vida estable de profesor y artista tan crítico con las estructuras de poder como lo era en su juventud. De Amparo apenas volvió a hablar jamás. El 18 de diciembre de 2019, la noticia de su fallecimiento en un accidente de tráfico sorprendió a toda una generación que le recordaba con nostalgia. A diferencia de los de Pachi, los últimos años de Amparo sí fueron mediáticos y agitados. Después de su conversión al budismo, apareció en películas como Familia, de Fernando León de Aranoa, que fue muy aplaudida por la crítica. A la vez que seguía frecuentando platos de televisión para hablar de romances del pasado o del presente, algunos tan llamativos como el que mantuvo con Rafa García, el hermano de Diño. La vejez no fue benevolente con Amparo. Sufrió dos aneurismas y tuvo que ser operada de una malformación en el cerebelo que casi la deja paralizada. Las cámaras la grababan tambaleante y deteriorada en su málaga natal, delgada y consumida. «La vida es muy justa y te da golpes para que aprendas», decía ella misma con resignada filosofía. Y sobre sus desamores, no eludía su responsabilidad. «No todo lo que he vivido ha sido una mierda. Si he estado con ellos es porque me han hecho vibrar». Pese a los años de desenfreno vividos, su final no fue consecuencia directa del consumo de drogas, sino de un tumor cerebral que se la llevó en 2011, a los 56 años. Medios y público recordaron entonces sus años como la más guapa de España y del universo, evocando el estereotipo de la chica de familia humilde que logra alcanzarlo todo y acaba destruyéndose, lamentándose por esa juventud y lozanía perdidas. Aunque ella ya lo había expresado antes y de forma mucho más contundente. «La belleza me abrió puertas, pero también me acercó al precipicio». Bodas Icónicas es un podcast de Vanity Fair, producido por El Cañonazo Transmedia, escrito y presentado por Raquel Piñeiro. Guión de Emma Musol, dirige y edita José David del Puello, Sune. «Redacción» Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanós. «Producción ejecutiva» de El Cañonazo, Luis Alcázar. «Dirección de producción» Manfredi Giannoni. «Producción ejecutiva» con «Denast» Sara Ramos. «Supervisión editorial» Vanity Fair, Mónica Parga. «Diseño visual» Cristian Migueliz. «Agradecimientos» a Paloma Rando, con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Carlos Ferrando, Miguel Fernández y Valeria Vegas. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.